Si bien en el anterior vídeo lo que explicamos fue la curva de la oferta renta, aquí vamos a explicar lo que es la curva de Engel o como lo queráis pronunciar. Es muy fácil confundirlas o es muy fácil liar conceptos cuando realmente tienen que ver poco. Tienen algo que ver, pero tienen que ver poco. Realmente es una cuestión logística, es una cuestión de una construcción matemática. Es decir, si nosotros hablábamos de que la curva de la oferta renta era básicamente un lugar geométrico que nos relacionaba el consumo de dos bienes en función de una variación de la renta, aquí nosotros nos tenemos que olvidar de los dos bienes y nos tenemos que olvidar de en función del equilibrio de esos dos bienes. Aquí lo único que tenemos que tener en cuenta y es un concepto único es que nosotros tomamos esta curva o esta ecuación como el eje de las X cualquiera de los dos bienes o cualquiera de los bienes con los que estamos trabajando y en el eje de las X tenemos nuestra renta. Entonces nosotros podríamos decir que aquí tendríamos la renta y aquí tendríamos el consumo o oferta, mejor dicho oferta, pero bueno, del bien X. Por lo tanto podremos ya decir o podemos matizar o podemos, bueno, sí, decir básicamente que es la relación entre la cantidad consumida de un bien y el nivel de renta de los consumidores. Por lo tanto, claramente nosotros podemos decir que si una renta aumenta, el consumo de este bien va a aumentar y si esta renta disminuye, el consumo de este bien va a disminuir. Por lo tanto, nos estamos encontrando con una función claramente creciente pero que puede ser exponencial o puede ser logarítmica en este caso. Pero bueno, vamos a ponerlo como si fuese una línea recta y esta curva de aquí no, a diferencia de la curva renta, perdón, oferta-renta esta curva no se construye uniendo los puntos de equilibrio de nada simplemente me relaciona el nivel de renta con el consumo o el consumo con el nivel de renta. Punto. No tiene nada que ver. Ahora, para matizar un poquito más el vídeo, una vez que ya ha quedado claro que esto es la curva de Engel y cuando nos estamos hablando de la curva de Engel simplemente nos tenemos que imaginar esto en nuestra cabeza tenemos que sacar a la luz una serie de matices prácticos que nos pueden resultar bastante útiles. Tenemos que pensar que estas curvas, o la curva de Engel, es aplicable a todo tipo de bienes pero es mucho más efectivo utilizar estos bienes cuando nos ocurre lo siguiente es decir, cuando tenemos bienes que son puramente complementarios, perfectos es decir, la demanda de un bien o el consumo de un bien está determinado por una ecuación de este estilo ¿vale? Como podemos observar, aquí nosotros tenemos nuestra renta o nuestra oferta monetaria respecto, bueno, la renta, ¿sí? La renta que podemos tener aquí tenemos los precios de ambos bienes y está aislado como si fuese este el bien 1 como si fuese el de X. Claramente podemos pensar y podríamos matizar que si nosotros dejásemos y despejásemos la renta es obvio que la renta quedaría de esta manera quedaríamos que la suma de precios estaría multiplicando al eje de las X y matemáticamente hablando, si os acordáis de la secundaria teníamos esto de aquí y si vosotros sois bastante asidos a mi canal sabréis que esta ecuación es la que yo llamo la ecuación de la recta de toda la vida de Dios ¿Por qué de toda la vida de Dios? Porque por antonomasia esta es la ecuación con la que nos referimos siempre a una recta cuando nos referimos a una recta o hablamos de una recta se nos tiene que venir a la cabeza esta de aquí porque esta ecuación que en algunos lugares se llama implícita o en otros lugares se llama ecuación de la recta sin más y yo qué sé, bueno, esta y la de punto pendiente son las más utilizadas y por lo tanto el numerito que está multiplicando a la X es el conocido como la pendiente Muy bien, bueno, pues como esta es la pendiente de aquí podemos intuir que la suma de precios es básicamente la pendiente la pendiente del consumo de este bien por lo tanto, si hablásemos en macroeconomía esto de aquí sería la propensión al consumo la propensión marginal al consumo Bueno, dicho esto creo que hay poco más que añadir hemos hablado ya de la curva de Engel yo creo que es un concepto bastante interesante y bastante simple pero que parece ser que nos gusta complicarlo en demasía pero bueno, voy a dejar de hablar porque creo que ya he hablado suficiente durante este vídeo así que nos vemos en el próximo un saludito a todos os quiero hasta luego